Eres muy linda y hermosa Como a ti no hay otra igual Ni las flores ni las musas No te podrán igualar Con tus ojitos muy bellos Y hasta el color de tu piel De cuerpo esbelto y hermosa Tu linda forma de ser Te llego siempre conmigo Nunca te podré olvidar La dueña de mi cariño Que en mi mente vivirá Te soy sincero, me gustas Me gusta todo de ti Si tú me correspondieras Conmigo serías feliz Tómalo como un recuerdo De este humilde admirador Estás en mis pensamientos También en mi corazón Si estoy durmiendo Te sueño Eres mi grande ilusión De ti quiero ser el dueño Soy esclavo de tu amor Por favor, por favor, por favor Yres mi grande ilusión De tu amor Yres mi grande ilusión De ti quiero ser En mi corazón Te dûe Yres mi grande ilusión Yres mi grande ilusión